Año con año los dispositivos móviles muestran alguna novedad, ya sea un nuevo procesador, alguna nueva implementación en las cámaras, quizá alguna nueva configuración, pero es muy rara la compañía o marca que se centra en crear algo novedoso, en algo realmente diferenciador al resto y en esta ocasión vamos a hablar del Oppo X 2021, un dispositivo que está dando mucho de que hablar y que ya podrás estar viendo en imágenes que pues tenemos exclusivas para el canal, evidentemente pues ya muchos medios ya lo estuvieron hablando, ya estuvieron pues dando sus opiniones, incluso hubo algunos afortunados que lo toquetearon, pero en esta ocasión pues vamos a hablar un poquito acerca de este dispositivo porque tiene una gran peculiaridad, un gran aspecto diferenciador y es que la pantalla se despliega o se extiende como lo quieras llamar, como lo quieras ver y es que se convierte de un dispositivo de 6,7 pulgadas hasta podría llamarse una tablet de 7,4 pulgadas, así es simplemente realizando un gesto en un lateral del dispositivo hace que el dispositivo se extienda y esto quiere pues dar a entender o quizá yo lo entiendo de la manera en que este smartphone pues va a estar diseñado a la multimedia porque pues vas a tener un smartphone que se extiende de la pantalla, pues va a ser un poquito más provechoso tener pues un buen contenido multimedia en este smartphone. Cabe destacar que la tecnología del panel es OLED por lo cual muchos estarían ya pues intuyendo en que sería un dispositivo que no sería pues algo económico, evidentemente también por tener esta peculiaridad muy diferenciadora que hasta el momento nadie lo ha hecho, eso sí, LG desde hace ya varios meses estuvo filtrando pues algunos detalles de un posible smartphone que tuviera pues algo peculiar, bueno algo idéntico a esto, pero pues Oppo es la marca que pues ya lo sacó pues realmente a la luz, aunque todavía no está hecho al 100%, no está acabado, podría llamarse que es un smartphone concepto o que pues no sé, todavía le hace a lo mejor arreglar algunas cositas, quién sabe, pero hasta el momento no se saben muchos más detalles de pues su ficha técnica, no se sabe el procesador, no se sabe pues de cuántos megapíxeles eran las cámaras, o sea no se sabe absolutamente nada, simplemente los detalles de la pantalla porque evidentemente lo tuvo que dar a conocer la marca Oppo y pues podemos verlo pues ahí en algunos videos en lo que viene siendo las imágenes que también va a ser un dispositivo pues muy atractivo estéticamente y que yo como te lo había mencionado pues creo que estaría enfocado pues a esta gama alta premium tienen dispositivos muy caros de 1500 hasta 2000 dólares donde podemos encontrar los Galaxy Fold, algún otro LG, algún Motorola que pues ya salieron pues hace tiempo y que se posicionan pues en ese ámbito de precio, que son smartphones que no son nada económicos, pero pues esperemos que este dispositivo pues tal vez baja un poquito de precio de acuerdo a esos contrincantes, pero pues ya sabemos que pues cuando hay algo muy novedoso pues esto indica a que es pues algo exclusivo que es un poquito difícil de ver, es el chiste de hacer algo novedoso para que pocas personas pues paguen alta cantidad de dinero por este dispositivo, pero bueno quien no teniendo ese pues dinero se compraría un dispositivo así la verdad es que es muy diferenciador y creo que pues lo ha acertado con la marca Oppo porque pues si esto funciona pues la tendencia se irá inclinando hacia esa dirección y pues seguirán más marcas haciendo eso, inclusive a lo mejor mejorándolo, pero pues ya es cuestión del futuro, hasta el momento no se sabe mucho acerca de este smartphone, no se sabe cuándo va a salir al mercado, pero pues evidentemente lleva en su nombre el año 2021, por lo cual pues lo más posible es que lo veamos en el 2021 y quizá en el mes de febrero o enero aproximadamente, porque ya saben que se celebran algunas ferias, pero que han sido canceladas por las cuestiones mundiales, eso sí, pues a lo mejor por ahí alguna presentación online, no lo sé, pero pues hasta el momento es todo lo que se sabe acerca de este dispositivo, díganme en los comentarios, que opinas acerca de este smartphone, que piensas de la tecnología y si, pues te lo comprarías si tuvieras la posibilidad o si la tienes, pues lo harías, así que pues nada, espero que te haya gustado este gran subida, espero que me regalas un gran like y te suscribas con el canal, yo me despido y nos vemos en un próximo video. En la descripción encontrarás los enlaces de mis dos tiendas de productos personalizados del canal, el primer enlace es de mi tienda con envíos a todo el mundo, donde encontrarás gran variedad de productos oficiales del canal, no importa en qué país vivas, el producto te llegará hasta tu hogar. El segundo enlace es de mi tienda con envíos solo en México, donde encontrarás gran diversidad de camisetas oficiales del canal, comprando apoyas al canal para traer mejor contenido. Y eso no es todo, ya que cada que compres podrás etiquetarme en una foto donde aparezca el producto en Instagram y aparecerás en mi próximo video, además de seguirte te agregaré a un grupo de chat en Instagram donde te daré los adelantos de mis próximos videos. Así que muchas gracias y que tengas un maravilloso día.